... ...esta mañana las obras que estamos llevando a cabo en el IES Reyes de España... ...se trata de un edificio de nueva planta, en total serán 584 metros... ...que están previstos para dar cabida a la formación profesional de grado superior... ...que en estos momentos se está llevando a cabo en el campo científico tecnológico... ...durante un tiempo estaban allí nuestros alumnos y alumnas para no perder estos ciclos... ...pero está previsto que para el año que viene estén terminadas en abril... ...y por lo pronto el siguiente curso ya se pueda llevar a cabo aquí. Estamos en un centro que ha sido un referente en la formación profesional... ...pues desde el año 80 que lo inauguraron los Reyes... ...que fue un acto muy emotivo aquí en la ciudad de Linares... ...y desde entonces ha sido un referente en formación profesional... ...a día de hoy da cabida a cinco ciclos de formación profesional de grado medio... ...siete ciclos de formación profesional de grado superior... ...tiene también formación profesional básica, aparte de alumnos de ESO y de bachiller... ...y también enseñanza de adultos que además son bastantes las personas adultas... ...que están aquí matriculadas para sacarse pues esos estudios secundarios... ...o bachiller también para adultos. Es un complemento a una inversión que ya se hizo también en el año 2014... ...en estos últimos años de otros 219.000 euros por el que se modificó... ...y se renovó toda la instalación de climatización. Esta inversión supone una inversión de 370.000 euros... ...y está dentro del plan de obras que desde la Consejería de Educación... ...se han llevado en toda la provincia, en torno a 6 millones de euros... ...en esta última etapa. Solo aquí en Linares pues se han llevado a cabo inversiones... ...en el centro Padre Poveda, en el Colegio Jaén, en el Colegio Andalucía... ...y en el 10 Reyes de España como vemos hoy. Y digo algo que me gusta recordar siempre, ¿no? Yo creo que la ciudad de Linares es un referente en formación profesional... ...tenemos una oferta de formación profesional como pocas ciudades tienen en Andalucía... ...ninguna con el tamaño de Linares desde luego tiene la oferta de formación... ...que tenemos aquí de calidad y que además este año se ha complementado... ...como sabéis con ciclos nuevos también, tenemos formación profesional dual... ...y por tanto la formación que tenemos aquí en este IE Reyes de España... ...junto a la que tenemos en el IES Cástulo, el IEI Milce, Loretania... ...y también en las escuelas profesionales de Sagrada Familia... ...pues para nuestra gente joven creo que es una oferta de la más completa... ...de formación profesional, ciclos además con una altísima inserción... ...con una gran demanda también, pero con sobre todo y lo más importante... ...con una alta inserción profesional de nuestros alumnos y alumnas. ...salió también la televisión, donde tenemos un contacto con ellos permanente... ...y una de las, de lo que quiere la señora delegada es la FP dual... ...pues por eso estamos con ellos, estamos dispuestos a trabajar con ellos... ...ya tenemos preparado con el sector farmacéutico, tenemos preparado un proyecto... ...para mandarlo y tener la FP dual también aquí en la Reyes de España... ...y aumentar nuestra oferta educativa. Como ha dicho Ana Cobo, somos referentes en la FP... ...tenemos una colección efectiva de un 40 o 50% en todas las ramas profesionales... ...tenemos demanda, el año pasado incluso tenemos la oferta de formación... ...de formación centro de trabajo en Italia y se han quedado trabajando dos alumnos nuestros... ...concretamente de automoción y tenemos una oferta muy amplia... ...y este año vamos a ampliar también la formación centro de trabajo en el extranjero.